Adelante, Lucía. ¿Has escuchado, Luis? Ahí, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias. Perfecto, adelante. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctor Cerna, doctor Vélez, por este gran honor. La verdad es que me siento bastante contenta de poder compartir al menos un tiempo con los alumnos de Mi Alma Mater. Así que esperemos que esta clase sea de mucho provecho. Buenas tardes con todos, chicos. Cualquier duda, por favor, no duden en manifestarse. Voy a tratar de ir de la forma más pausada para que podamos entender los conceptos básicos, los conceptos claves sobre trastornos hidroelectrolíticos y su manejo para que posteriormente ustedes puedan aplicar esta teoría en sus clases prácticas. Bien, recordar que el aprendizaje de los trastornos hidroelectrolíticos es de un camino largo realmente y esto solo lo van a poder aplicar una vez que vayan a los hospitales, a las clínicas y estén frente al paciente. Definitivamente las teorías son muy útiles. Sin embargo, es importante que luego practiquen de forma constante este tipo de formulaciones. Bien, bueno, vamos a empezar porque el tiempo es bastante corto. Si bien ayer tuvimos una teoría sobre también los principios básicos de los trastornos ácido-base, de los trastornos hidroelectrolíticos, solo quería mencionar rápidamente que hay conceptos claves que no debemos olvidar, ¿no? Y es algo que normalmente van a seguir mencionando seguro los médicos que continúen hablando de estos temas porque siempre, siempre nos va a ayudar el tener en cuenta ese tipo de tablas o ese tipo de conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, nunca olvidar que para poder manejar un trastorno hidroelectrolítico es importante tener en cuenta el peso del paciente y sobre todo en estos casos el porcentaje de peso corporal en relación al agua corporal total, ¿no? Y aquí un cuadro de cómo se distribuye precisamente el agua corporal total en los compartimentos tanto en el intracelular como en el extracelular y saber diferenciar que este concepto va a variar en relación no solo al peso, sino también si es a varón o a mujer. Teniendo en cuenta esto, este cuadro pues lo conocemos casi de memoria y solo resaltar su importancia. También debemos entender cuál es la valoración o cada una de las concentraciones tanto de los cationes como de los aniones y de ellos los más importantes en los diferentes compartimentos. Este cuadro es para ejemplificarles y hacer solo un recordar de la importancia del sodio en el extracelular y de la importancia del potasio en el intracelular. Y así como algunos electrolitos o en este caso iones como el cation calcio, el magnesio o el anión bicarbonato, cloro que vamos a comenzar en el desarrollo de la clase para su correcta, para su corrección, ¿no? Puedes usar el puntero, Lucy, de tu computadora. Ahí está, perfecto. Ahí está bien, ahí se ve. Ahí se ve. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bien. En relación a estos conceptos también es importante entender, entender bien realmente cómo se comporta la osmosis y cuáles son las diferencias entre osmolaridad y osmolaridad. Precisamente todos conocemos el concepto de que osmosis es básicamente el movimiento del agua cuando entre dos compartimentos hay uno de ellos donde los solutos están en una menor concentración y el agua viajará hacia el compartimento donde los solutos estén en mayor concentración para equilibrar esta solución. Y es precisamente de este término que va a derivar tanto la osmolaridad y la osmolalidad. Precisamente en el siguiente cuadro vamos a ver nosotros la formulación de lo que es la osmolaridad plasmática, ¿no? La osmolaridad plasmática iba determinada o definida por una fórmula que involucraba al sodio, dos veces el sodio, más la glucosa sobre 18, más el boom que implica pues los productos nitrogenados entre 2.8. Y el valor normal de esta formulación o de esta osmolaridad plasmática es de 285 más menos 5, variando de acuerdo a la literatura que ustedes revisen, ¿no? Sin embargo, en el desarrollo, digamos, de esta formulación y en los conceptos de osmolaridad, osmolaridad y ósmosis, se ha determinado que hay una forma más efectiva de medirla de acuerdo a la permeabilidad de los solutos. Esto quiere decir que se extrae de la formulación usual los productos nitrogenados ya que su solubilidad es muy poca, muy poco significativa para dar importancia a la osmolaridad real, ¿no? Que vamos a llamar en este caso osmolaridad efectiva o tonicidad. Y es precisamente el valor entre 275 y 290 que nosotros vamos a determinar para poder trabajar en los trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Habiendo revisado estos conceptos, vamos propiamente a la clase de corrección de los trastornos electrolíticos. Empezamos con el sodio. En general, cuando nosotros estamos ante un electrolito en la vida diaria, sabemos que el cuerpo es tan sabio que todo proceso orgánico, fisiológico, es regulado, ¿no? Cuando el cuerpo encuentra, digamos, en su camino, o nuestro organismo encuentra en su camino una noxa o una alteración, normalmente la respuesta inmediata es activar centros fisiológicos, digamos, llámese ejes hormonales, a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, dado como el hipotálamo o la hipófisis en este caso, para poder regular la respuesta anómala ante estos eventos. Y es lo que precisamente pasa cuando hay una alteración de los electrolitos. Normalmente, los electrolitos están regulados por osmoreceptores, en este caso, como mencioné, en el hipotálamo, en el sistema nervioso central, que ante su alteración, ya sea hacia su disminución o al aumento de un electrolito, van a activarse respuestas fisiológicas que van a contrarrestar la anomalía. Sin embargo, cuando estos caminos fisiológicos se rompen o se interrumpen por alguna razón, pues, da camino o da paso a una disnatremia. Dentro de las disnatremias tenemos dos eventos muy importantes. Muy importantes, primero, por su frecuencia, tenemos que los trastornos del sodio son uno de los más frecuentes en la práctica clínica, dado generalmente por la hiponatremia, y además por su gravedad. La gravedad de un trastorno del sodio puede determinar el aumento de la mortalidad en cualquier patología subdescente, o por sí mismo también tiene una gran mortalidad. Bien, entonces vamos a empezar con el trastorno asociado a una disminución de sodio. Cuando hablamos de hiponatremia, tenemos que tener en cuenta que es un valor por debajo de 135.000 equivalentes por litro, y generalmente está dado fisiopatológicamente, para que lo entendamos, de alguna manera, por un exceso de agua o por una mayor cantidad de agua en relación al sodio. Por eso es que es un trastorno hídrico. Y esto, digamos, en magro se puede entender como hemos ingerido mucha agua o el cuerpo ha retenido mucha agua o porque hay un defecto de la excreción del agua y esto ha, de alguna manera, disminuido el valor efectivo del sodio. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver con una mayor amplitud. Ustedes, cuando revisen literatura sobre estos temas, van a encontrar una serie de algoritmos que son bastante útiles. Ninguno es, digamos, el mejor o el peor. Al contrario, creo que todos son una ayuda bastante amplia para poder entender este trastorno que tiene diferentes causas y está clasificado de diferentes formas. Entonces, quedamos en que el sodio menor de 135.000 equivalentes por litro determina una hiponatremia. Sin embargo, el segundo paso en este diagnóstico está determinado por medir la osmolaridad sérica. Y es precisamente por eso que yo les mencionaba al inicio la fórmula, ¿no? Porque debemos sacar o debemos calcular la osmolaridad sérica. Entonces, una vez calculada la osmolaridad sérica, ¿no? Que va a determinarnos, digamos, si está por encima del valor normal, por debajo del valor normal o en valor normal, vamos a poder clasificar a nuestra hiponatremia como una hiponatremia isosmolar, hiperosmolar o hiposmolar, ¿ok? Lo que también podemos determinar por el término similar que era tonicidad, pues, isotónico, hipertónico, hipotónico, ¿ok? Entonces, dentro de estas tres clasificaciones según la osmolaridad plasmática o sérica, vamos a tener diversas causas, ¿ya? Dentro de las hiponatremias isosmolales, isosmolares, perdón, la causa más común es que se trate en realidad de una pseudohiponatremia, ¿no? Una falsa, un falso valor del sodio bajo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué podría causar esto? A veces, en el organismo hay un exceso, podría haber un exceso de proteínas o un exceso de triglicéridos principalmente que podrían condicionar que el sodio varíe en su valor real, ¿ok? Entonces, principalmente, cuando estamos ante una hiponatremia isosmolar o isotónica, debemos pensar en descartar estos dos valores. Por lo tanto, pedir laboratorio relacionado a estos dos valores que he mencionado, tanto proteínas, totales, albúmina y a perfil hipídico, triglicéridos principalmente. Por otro lado, tenemos a la hiponatremia hiperosmolar, por encima del valor normal de la osmolaridad. Y se trata, entonces, de una hiponatremia que podría estar causada por sustancias que aumentan precisamente o que varían el valor del sodio cuando éstas están presentes, cuando éstas aumentan. Y principalmente, hay que prestarle atención a la glicemia, a la glucosa, porque más adelante voy a presentarles también una fórmula de cuánto varía el sodio en relación al valor de la glucosa. Entonces, dentro de las principales causas de una hiponatremia hiperosmolar o hipertónica, tenemos a la hiperglicemia, al anitol, al glicerol, a la glicina y distintas sustancias, incluso sustancias de contraste, ¿ok? Que de repente el paciente ha recibido en algún momento y al momento de tu dosarle el sodio, pues, vas a tener un sodio disminuido. Pero hay que valorar estos factores. Y por último, y no menos importante, creo yo, es incluso la clasificación más amplia que vamos a observar, es la hiponatremia hiposmolar, que algunos autores la llaman la real hiponatremia, ¿no? Y es una hiponatremia hipotónica, y es precisamente por la amplitud de causas que tiene que nosotros vamos a clasificarla, digamos, en otro de los cuadros, ¿ok? Vamos a ver aquí el cuadro, volviendo un poquito al cuadro inicial, vemos las causas de hipovolemia. Dentro de las causas de hipovolemia es muy fácil en realidad entenderlo, ¿ok? Perdón, dentro de las causas de hiponatremia hipotónica, perdón, es muy fácil entenderlo cuando valoramos en el tercer paso la volemia, ¿ok? Entonces, primer paso es valorar la osmolaridad plasmática o la tonicidad, y el segundo paso es valorar la volemia. Para ello, vamos a ver este cuadrito de aquí, ¿ok? Cuando estamos ante una hiponatremia hipotónica, es importante entender cómo está también la osmolaridad urinaria, ¿ok? Tanto la osmolaridad sérica como la osmolaridad urinaria van a ser factores determinantes en las causas más importantes de este trastorno. Si nosotros tenemos una osmolaridad urinaria menor de 100 miliosmoles por kilo de agua, ¿ok? Quiere decir que la osmolaridad, digamos, es relativamente normal, ¿ok? Estamos ante causas de polidipsia psicogénica o causas más asociadas al sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, la potomanía. Pero, sin embargo, si nosotros estamos ante una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles por kilo de agua, pues es mucho más recomendable en esos casos valorar la bolemia, que es el tercer paso. Y de acuerdo a la bolemia o el estado de bolemia del paciente, vamos a clasificar o subclasificar ese trastorno en lo siguiente, ¿ya? tenemos un paciente que podría estar eubolémico, ¿ok? Y esto acompañado también de poder medir, tener la posibilidad de medir la fracción de sodio en orina, ¿ok? En algunos hospitales realmente eso no se puede hacer, pero ayer en la teoría mencionaban que es un dato bastante útil y que precisamente el punto de corte es 20. Creo que eso lo repitieron bastante y es algo que debe quedar grabado, ¿no? Cuando estamos ante un paciente con una hiponatremia hipotónica y con un volumen que está normal dentro del rango normal y tenemos además un sodio urinario mayor a 20.000 equivalentes por litro, pues podríamos estar ante causas bastante digamos específicas, ¿no? A la cabeza la secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿ok? Y luego también hay que pensar en hipotiroidismo, deficiencia de corticoides, insuficiencia suprarrenal y algunas drogas. En el caso de tener nosotros un volumen aumentado más bien, vamos a mencionar causas generales, creaciones de tercer espacio o enfermedades que condicionan una retención importante de líquidos en el paciente, por ejemplo, la cirrosis, síndrome nefrótico, una falla cardíaca o enfermedades asociadas al riñón propiamente y para poder digamos determinar por el camino por el cual debemos orientarnos más, también nos puede ayudar el sodio urinario, ¿ok? En estos casos si es menos de 20.000 equivalentes puedes pensar más en una falla cardíaca o en una digamos una enfermedad extrarenal. Si estamos con un sodio en orina mayor de 20 que quiere decir que no es algo que normalmente el riñón haga pues estamos ante una causa renal. Y en el caso de una hiponatremia hipotónica o hizo, perdón, hipoosmolar con un volumen bajo en el paciente con una bulemia baja pues vamos vamos a también pensar en causas que puedan ser extra renales o también propiamente renales por ejemplo tenemos de las extra renales pacientes que han perdido volumen o bulemia por vómitos diarrea quemaduras los grandes quemados esto asociado también a un sodio urinario menor de 20 y en el caso de que el sodio urinario sea mayor de 20 pues hay que poner sobre la mesa como causas principales el uso de diuréticos insuficiencia adrenal o trastornos también asociados al sistema nervioso central como cerebro perdón de sal ok eso pueden revisarlo muy ampliamente en la literatura pero es importante que tengan en cuenta esta clasificación entonces tenemos los tres pasos medir osmolaridad sérica la osmolaridad urinaria y la concentración de sodio urinario si la tenemos a la mano y estimar la bolemia además se debe completar un perfil laboratorial digamos más o menos de rutina para poder descartar algunas otras causas o para poder reforzar nuestros diagnósticos ante lo planteado en el algoritmo y finalmente también determinar si esto es una pseudiponatremia o no y aquí viene precisamente la fórmula que yo les mencionaba en relación a cuánto varía el sodio cuando aumenta la glicemia o la glucosa acérica precisamente el sodio va a disminuir 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos que aumenta la glicemia o la glucosa por encima de 100 entonces es importante que cuando ustedes tengan un paciente y normalmente lo que hacemos en en el hospital o en la clínica en la práctica es dosar bioquímico bioquímico completo que involucra electrolitos involucra glicemia puedes hacer esta corrección porque si no estaríamos de alguna manera ante un falso resultado después y la siguiente fórmula que está abajo es un poquito más compleja pero está orientada más que todo a la corrección en relación a la presencia anormal o elevada de los triglicéridos ok bien entonces se dan cuenta que básicamente el poder clasificar una hiponatremia está dada por los tres primeros pasos que les he mencionado es bastante sencillo cuando hablamos de una hiponatremia isosmolar hipermolar las causas son pocas y están bien determinadas y más que todo uno debe abocarse a pedir algunos exámenes más o ampliar más la historia cuando estamos ante una hiponatremia hiposmolar ahora en relación a lo que es propiamente tratamiento de las hiponatremias tenemos que determinar algunas características de este trastorno el primero es el tiempo cuando corregir una hiponatremia y eso es algo que deben interiorizar bien no toda hiponatremia debe ser corregida precisamente vamos a corregir las hiponatremias que son agudas determinado por un tiempo menor de 48 horas y las hiponatremias crónicas se valorará si es necesario corregir y a qué ritmo corregirlas pero de todas maneras la aguda se debe corregir otra que debe ser corregida es aquella que presente sintomatología sintomatología precisamente asociada a gravedad ok más que todo relacionada con el sistema nervioso central tipo pacientes que vienen convulsionando o con un trastorno del sensorio importante dado por la escala de coma de Glasgow y digamos que lo han ido desarrollando ya sea de forma aguda o que de repente pues ya presentaban un trastorno del sensorio de algunos días y de pronto pues el glasgo cae bruscamente y podría estar asociado a una hiponatremia entonces ya habiendo determinado el tiempo de desarrollo de una hiponatremia y la severidad de acuerdo a la clínica también debemos valorar el valor o sea también debemos valorar cuánto hemos dosado de sodio en el examen laboratorial ¿no? y aquí van a encontrar ustedes una serie de información también sobre la clasificación de las hiponatremias en leves moderadas severas hablamos de una hiponatremia leve cuando el sodio es de 130 a 135 una moderada cuando es de 125 a 130 y una severa cuando es menos de 125 e incluso algunos autores mencionan menor de 120 ¿ok? entonces la hiponatremia aguda sintomática es una emergencia ¿ok? y es importante que nosotros sepamos cómo manejarla ¿qué es lo que nos dice parte de estos algoritmos o parte de este tratamiento inmediato que debemos hacer? pues precisamente la recomendación es el uso de una solución hipertónica una solución que normalmente vamos a formular que no la vamos a encontrar digamos comercialmente como solución hipertónica al 3% sino eso se formula en base al cloruro de sodio al 9 por 1000 o la solución fisiológica con ampollas de cloruro de sodio al 20% o las llamadas hipersodio entonces la acción inmediata ante un paciente que tiene una hiponatremia severa sintomática y aguda es precisamente administrarle una infusión endovenosa de solución salina al 3% en volumen entre 100 a 150 mililitros en unos 20 minutos ¿ok? esta acción o esta administración de la solución salina al 3% puede repetirse puede repetirse en una segunda oportunidad pero esto debe estar dado por un dosaje previo de sodio entonces cuando uno está en una emergencia encuentras una hiponatremia sintomática grave le administras la infusión de solución salina al 3% y lo siguiente que haces es valorar primero la clínica si el paciente digamos empieza a recuperar la conciencia si ceden las convulsiones pues con eso le has ayudado bastante porque probablemente ya has recuperado una cantidad significativa de mil equivalentes sin embargo siempre hay que hacer un dosaje de este sodio en unos 20 minutos tomas una muestra y valoras el sodio ¿no? si el sodio todavía es muy bajo por debajo de valores de 120 115 y el paciente sigue sintomático ¿no? puedes administrar un segundo segundo bolo o una segunda solución o infusión de 150 mililitros de esa solución hipertónica ¿no? entonces luego de que el paciente se recupera clínicamente o tu valor de sodio aumenta al menos del valor inicial en unos 5 mil equivalentes por litro pues podemos estar un poco más tranquilos de haber controlado esta emergencia pero recuerden que precisamente uno debe hacer hincapié en la clínica del paciente ¿verdad? esto es en cuanto a las hiponatremias agudas severas sintomáticas ante las emergencias ¿ok? luego de que has resuelto de alguna manera o has controlado el cuadro inicial ¿no? luego puedes continuar corrigiendo el sodio mediante una infusión de esta misma solución hipertónica al 3% ¿ok? ¿por qué la solución hipertónica al 3%? precisamente porque contiene pues 513 mil equivalentes de sodio ¿no? entonces tiene una gran cantidad de mil equivalentes que nos van a permitir corregir las las disnatremias o en este caso la hiponatremia en el tiempo ahora si bien es cierto nosotros vamos a querer que el paciente se acerque a lo más normal lo más fisiológico también debemos tener en cuenta que hay una hay un tope de corrección ¿ok? la anatremia si bien se puede corregir de forma aguda luego para la infusión que se le va a dar en las siguientes 24 horas al paciente no debemos excedernos de darle entre 8 a 10 mil equivalentes en 24 horas algunos autores mencionan también entre 10 a 12 mil equivalentes que es la cantidad máxima que se le puede dar al paciente sin embargo hay que hay que valorar que algunos pacientes tienen algunos factores de riesgo tipo alcoholismo diabetes desnutrición ¿ok? que podrían variar esta probabilidad o sea podríamos más bien excedernos con la corrección del sodio y esto ser perjudicial para el sistema nervioso central ¿ok? entonces es importante que nunca nos acerquemos al margen máximo ¿no? al valor más digamos el máximo de corrección podemos corregir la anatremia entre 8 a 10 mil equivalentes como máximo ¿ok? y de todas maneras esto tiene que venir controlado de manera horaria o cada 4 horas que es la recomendación para valorar cómo está yendo el sodio y de tal manera que si hemos llegado ya a corregir 8 mil equivalentes pues detener la solución hipertónica ¿sí? para que esto no se exceda y haga daño al sistema nervioso central entonces ya sabemos cómo se maneja ese trastorno del sodio de forma aguda y ahora habría que digamos explicarles las fórmulas que se aplican en el caso de que de repente la hiponatremia no sea una condición de emergencia sino que deba solamente corregirse porque el valor es o muy bajo o es crónica o es una hiponatremia con una severidad entre leve y moderada ¿no? pacientes por ejemplo que llegan con un valor de sodio de repente de 125 126 o de repente con 125 pero solo llegan con cefalea o con algunas náuseas de todas maneras son trastornos del sodio que se deben corregir pero no como una emergencia ¿verdad? Entonces aquí les estoy presentando dos fórmulas dos fórmulas para que les pueda para que tengan ustedes opción de elegir la que más les guste la que más fácil sea de aplicar y puedan corregir el sodio en estos casos la primera fórmula nos habla sobre el sodio requerido o el sodio que necesitamos reponer en un paciente y esto está determinado por el agua corporal total por la resta entre el sodio que deseamos y el sodio que hemos medido entonces recuerden que no vamos nunca a excedernos en la corrección del sodio más allá de 8 a 10 mil equivalentes por lo tanto si yo tengo por ejemplo un paciente que tiene 120 mil equivalentes de sodio en el examen de laboratorio y lo que yo quiero es corregirlo primero lo que yo deseo es aumentar nada más 5 mil equivalentes de sodio ok entonces eso es lo que yo aplicaré a la fórmula en este caso tenemos un ejemplo ¿no? tenemos un paciente en esta formulita de aquí acá está mi puntero en el cual nos dicen que es una persona que tiene 70 kilos probablemente es un varón joven porque se está multiplicando por 06 que nos daría el agua corporal total por el sodio deseado que es 116 menos el sodio actual que han dosado laboratorialmente que es 110 en este caso sería 42 por 6 lo que yo requiero de sodio lo que necesito para corregir de sodio es 252 mil equivalentes ok pero ahí no queda todo vamos a ampliarlo un poquito aquí aquí más o menos yo les daba un ejemplo muy parecido paciente mujer de 50 años con 60 kilos sacuda emergencia por sensación de mareos náuseas cefalea leve en las últimas 24 horas y pero está con Glasgow 15 tenemos un laboratorio pues tenemos un hemoglucotés de 120 esto es importante porque quiere decir que yo no voy a corregir el sodio con respecto a la glicemia y tenemos un sodio de 115 un potasio anormal y aparentemente dentro de todos los exámenes que se le han realizado pues el sodio es lo único que está alterado por lo tanto yo determino que es una paciente con una hiponatremia en este caso aguda y aplico la fórmula para poder corregir el sodio ok entonces nuevamente fórmula de sodio requerido sería el agua corporal total por el sodio deseado menos el sodio que he dosado en este caso la señora necesitaría una corrección para 150 mil equivalentes lo que requiere de sodio ok y en este caso habiendo calculado lo que requiere de sodio o el déficit de sodio que quiere decir que quiere decir este resultado de 150 mil equivalentes pues requiere 150 mil equivalentes de sodio pero como se los voy a dar normalmente seguimos usando la solución al 3% tanto en la emergencia como en la corrección digamos más paulatina de este sodio y hay que para esto si hay que saber cuántos mil equivalentes por litro tiene una solución al 3% les mencionaba yo que tiene 513 mil equivalentes en un litro pero yo no le quiero pasar 513 mil equivalentes ¿no? le quiero pasar solo 150 mil equivalentes por lo tanto hago una regla de 3 simple y al final lo que tengo de resultado es que debo pasar nada más 292 aproximadamente 300 mililitros de esta solución al 3% para poder corregir mi sodio de 115 a 120 ¿ok? hasta ahí ¿está claro esta formulación? Doctora discúlpeme bueno yo me he perdido disculpe no sé si lo puede repetir claro a ver tenemos una fórmula primero estoy hablando de esta fórmula que estoy presentando aquí arriba que quiere que se refiere al sodio requerido o al sodio que yo necesito reponerle al paciente ¿ok? entonces esta fórmula nos habla sobre el agua corporal total por la resta entre el sodio deseado el sodio al que yo quiero llegar el que yo quiero alcanzar menos el sodio actual del paciente ¿ok? es simplemente aplicar una formulación sacas el valor del agua corporal total del paciente que en este caso vienen a ser 42 litros y lo multiplicas por la resta si mi paciente tiene 110 mil equivalentes de sodio yo quiero corregirlo hasta 116 recuerden siempre manteniendo el margen de seguridad de la corrección esta este resultado de 42 que es el agua corporal total por la diferencia del sodio deseado menos el actual me va a dar un valor de 252 mil equivalentes ¿ok? lo mismo pasa en este caso la formulación es la misma el sodio que yo requiero el sodio que yo quiero corregir está determinado por el agua corporal total que aquí lo he calculado como 30 por la diferencia entre el sodio deseado y el sodio medido en este caso por ejemplo a esta señora yo le deseo aportar o lo que debe lo que debe ella recibir de sodio son 150 mil equivalentes de sodio ¿pero qué quiere decir este valor de 150 mil equivalentes? ¿a qué se refiere el resultado de este cálculo de déficit de sodio? si yo requiero pasarle administrarle 150 mil equivalentes de sodio lo voy a hacer con una solución que me permita darle esa cantidad de sodio ¿qué solución me lo permite? una solución al 3% cloruro de sodio al 3% ¿por qué? porque en un gran volumen de un litro esta solución me da 513 mil equivalentes de sodio caso contrario ustedes de repente me dicen doctora pero de repente aplicándole solo ampollas de hipersodio o de cloruro de sodio al 20% podría yo también llegar a los 150 mil equivalentes pero le aportarías un volumen diferente definitivamente la ampolla de cloruro de sodio al 20% por ejemplo solo cuenta con 64 mil equivalentes entonces cuando hablamos de de corrección de sodio lo tenemos que hacer con un margen de seguridad ¿ok? hasta ahí más o menos ¿sí? ¿me entendiste? Sí doctora muchas gracias ya ahora ahí no termina todo una vez que yo entiendo que 150 mil equivalentes es lo que el paciente requiere para poder corregir su valor de sodio sérico desde 115 hasta 120 pues yo le administro la solución al 3% pero no le voy a administrar el litro completo porque el litro completo tiene 513 mil equivalentes de sodio y yo solo quiero administrar el 150 por lo tanto hago una regla de 3 simple y digo si si en por ejemplo yo en un litro tengo 513 mil equivalentes si yo quiero administrar 150 mil equivalentes ¿cuántos mililitros necesitaré? entonces multiplico y me sale al final que la cantidad de mililitros que yo necesito de esta solución solo son 292 mililitros o redondeándolo a 300 cc de lo que le voy a administrar y así administrándole 300 mililitros de esta solución al 3% yo le estaría reponiendo 150 mil equivalentes de sodio ¿sí? hasta ahí creo que el doctor es mil equivalentes por litro así es pero el lado derecho dice si le infundo un litro de solución al 3% es igual a 12.8 mil equivalentes por litro de sodio me parece que ha habido un error ahí de tipeo ¿no? sí precisamente la otra la otra fórmula es la que iba a explicar es muy diferente a la a la fórmula que estoy mencionando que es el cálculo de déficit de sodio la fórmula perdón la fórmula que ve usted al lado doctor que es este cálculo de cuánto incrementa el sodio plasmático por cantidad infundida según la fórmula de adoro es otra no, no, no a lo que voy pero es el enunciado ahí en el lado derecho abajo dice si le infundo un litro de solución al 3% es igual a 12.8 mil equivalentes de sodio un litro de solución 3% tiene alrededor de 513 mil equivalentes por litro claro del sodio total más no de la de la cantidad de sodio corregido sérico este este valor de 12.8 mil equivalentes es digamos la variación sérica por ejemplo de 110 más 12.8 en el valor sérico sería 120 perdón 110 más 12.8 sería 122.8 lo que me saldría mi valor de sodio sérico más no los mil equivalentes de sodio total entonces en el caso de la de la solución al 3% por ejemplo nos da un sodio total de 513 mil equivalentes pero por en este caso en la fórmula de drogué lo que nos menciona es que un litro de la solución al 3% me permitiría corregir el sodio sérico en este valor aumentar los 12.8 mil equivalentes que excede por ejemplo en este caso el margen de seguridad porque yo solo debo corregir entre 8 a 10 mil equivalentes de sodio sérico en 24 horas ¿no? y en este caso si yo le administro una solución completa un litro de solución al 3% mi valor de sodio no subiría o sea subiría 12.8 mil equivalentes en el valor sérico ¿no? en el valor digamos que dosamos normalmente ajá ya claro en el contexto de la fórmula así es entonces precisamente los alumnos en general son libres de elegir cualquiera de las dos fórmulas porque cualquiera de las dos fórmulas se va a llevar al mismo resultado ¿a qué me refiero? cuando analizamos la fórmula de Adroguema Díaz este estima el efecto que va a tener un litro de la infusión de esta solución por ejemplo el 3% con una concentración específica de sodio sobre el sodio sérico o sea es muy diferente la valoración que hacemos al corregir el sodio total del sodio sérico y en este caso cuando hablamos de la formulación de Adrogué la fórmula nos explica lo siguiente el cambio que va a ocurrir en el sodio sérico con un litro de infusión está determinada por el sodio infundido menos el sodio sérico sobre el agua corporal total más uno ahora en este caso por ejemplo de la misma paciente tenemos que el sodio infundido la solución perdón que voy a infundir tiene 513 mil equivalentes de sodio total ¿verdad? este es precisamente el sodio infundido menos el sodio sérico que en este caso es 115 sobre el agua corporal total ahí sí está equivocado es más uno perdonen pero el valor es 12.8 mil equivalentes por litro ese es el resultado ¿ok? esto es ¿qué cantidad de sodio o qué cantidad de mil equivalentes subiría de sodio sérico si yo le doy un litro de solución hipertónica al 3% lo mismo tenemos aquí ¿no? si en el caso de este paciente yo quiero aplicar la fórmula de la drogue yo infundiéndole un litro de la solución al 3% voy a elevar mi valor de 115 más 12.8 que sería 127.8 mil equivalentes de sodio sin embargo nos acordamos de que este valor excede del margen de seguridad por lo tanto yo solo deseo administrarle una porción o una pequeña cantidad de esa solución al 3% aquí lo que menciona es que si yo quiero administrarle por ejemplo ¿no? en el margen de seguridad 5 mil equivalentes de sodio para que mi sodio sérico suba desde 115 hasta 120 pues también un aproximado de 300 cc por regla de 3 simple es lo que va a resultar de esta solución ¿ok? acá también lo vuelvo a explicar en relación al sodio requerido creo que eso ya se entendió ¿no? la cantidad de sodio que yo requiero es de 150 mil equivalentes esa es la primera fórmula y me salía precisamente darle un valor de 300 cc aproximadamente de infusión y en este caso yo decido darle una velocidad de infusión de 10 horas ¿no? pero en la siguiente fórmula que es la de adrogué yo más bien aplico esta fórmula para ver cuál va a ser el cambio en el sodio plasmático ¿ok? por cada litro de infusión entonces de esta solución de cloruro de sodio al 3% solo voy a infundir 300 cc en 10 horas porque estos solo 300 cc me van a cambiar el sodio acérico en casi 4 mil equivalentes ¿qué quiere decir? que si yo tenía un sodio de 115 subirá hasta 119 ¿eso se pudo entender? y lo vamos a explicar en base de esto ya en la práctica Lucía continuamos ok bueno en relación a la hipernatremia que es determinada por un sodio mayor de 145 tenemos que esta esta disnatremia está tiene como causas más frecuentes digamos el aumento de la ingesta de sal o un déficit de la ingesta de agua precisamente se ve esto con más frecuencia ¿sí? ¿alguien me está haciendo alguna pregunta no no escucho bien doctora disculpe buenas tardes soy la delegada creo que alguien tiene el micro prendido pero aparte quería informarle que el doctor Cerna ya sabe hay un grupo que a las 4 y 20 tiene que salir porque tiene otra clase pero usted puede continuar ok ok listo gracias bueno esta hipernatremia estaba por una manera en la ingesta de sal o el déficit de agua y es precisamente lo que vemos más en pacientes ancianos o pacientes que de repente viven solos y que no o que no pueden tener acceso a una hidratación adecuada entonces en esos casos también el algoritmo nos precisa estimar la bulemia y hacer una buena historia clínica y examen físico precisamente para poder determinar las causas más frecuentes con respecto a la clasificación de la hipernatremia tenemos una hipernatremia hipovolémica hipervolémica y eubolémica y de acuerdo a la bulemia tenemos causas causas determinadas ¿no? en el caso de la hipovolémica pueden ser causas renales como causas sexenales allí pueden ver el número de causas en el caso de la hipervolémica tenemos pacientes pues que de repente tienen hiperaldosteronismo primario pushing o les han infundido demasiada solución salina ¿ok? o pacientes eubolémicos que podrían tener trastornos a nivel del sistema nervioso central determinados por la diabetes insípida o podría ser también una diabetes de origen insípida pero de origen central o también nefrogénica ¿no? principalmente como como la principal las principales causas y entonces para dar un tratamiento específico tenemos seis pasos primero siempre hay que corregir la causa la causa de este trastorno ¿no? lo primero es determinar la causa si es posible corregirla luego calcular el déficit de agua que es la fórmula que les voy a presentar a continuación seleccionar la ruta de administración qué tipo de fluido vamos a dar y pues también determinar como en el caso de la hiponatremia si se trata de un trastorno agudo o crónico ¿ok? entonces en relación a la fórmula para corregir el valor de sodio en una hiponatremia tenemos el déficit de agua que se da o que está determinada por agua corporal total por uno menos el sodio deseado sobre el sodio sérico o el medido ¿no? recordemos que para toda hipernatremia de preferencia siempre se debe corregir por la vía oral o por la vía enteral en caso de pacientes que de repente están en la UCI están entubados están con una sonda orogástrica o nasogástrica y de preferencia si encontramos un trastorno asociado al sodio como la hipernatremia tratamos de darles el agua que les falta por esta vía caso contrario si por ejemplo el paciente no puede tolerar la vía enteral o si el paciente pues de repente está con un trastorno del sensorio importante al momento de llegar a la emergencia requiere entonces tratamiento endovenoso el tratamiento endovenoso también es lo ideal cuando el paciente pues está en un estado de hipovolemia ¿no? porque hay que reponerle un momento de manera rápida generalmente usamos en estos casos solución salina al 9 por mil o el suero fisiológico y otras de las de las soluciones que podemos usar para corregir una hipernatremia son dextrose del 5% o también agua destilada que es para formular un diluyente para formular una solución de menos cantidad de sodio en este caso tenemos un paciente de 70 años con un antecedente ya de demencia leve desde hace unos meses vive en casa con su hijo y hace 24 horas presenta inestabilidad para la marcha un mayor cuadro confusional es llevada en emergencia y tenemos un sodio de 160 el resto de resultados laboratoriales es normal en este caso vamos a aplicar la fórmula de déficit de agua ¿no? habiendo entendido que hemos hecho todo el algoritmo previo o los pasos previos para poder determinar que se trata o que la causa de su trastorno confusional agudo asociado ya a una demencia de base es la variación en el sodio ¿no? precisamente vamos a pensar vamos a creer que de repente el señor por este trastorno se no ha tomado agua en 24 horas o en unos días de repente y es por eso que tiene este trastorno entonces aplicando la fórmula tenemos agua corporal total menos perdón por uno menos el sodio deseado sobre el sodio medido y esto nos da el resultado que el déficit de agua en este paciente es uno como cuatro litros que es lo que debemos reponer ese es el resultado ¿no? yo le voy a reponer al paciente 1.4 litros para que de alguna manera también en un rango de seguridad me corrija la anatremia en este caso también hablamos de un rango de seguridad entre 8 a 10 mil equivalentes al día ¿ok? y bueno en este caso también podemos aplicar la fórmula de adrogué que les mencioné en el caso de hiponatremia solamente es reemplazar los valores el valor que te va a dar es el cambio recuerden siempre adrogué nos va a hablar sobre el cambio que va a haber en el sodio sérico por cada litro de agua libre que tú le brindes ¿ok? en este caso aplicando la fórmula de adrogué madías el resultado es que voy a disminuir 4.5 mil equivalentes de sodio por cada litro de agua libre que yo le dé al paciente por lo tanto si yo le quiero dar por ejemplo un litro 300 como me salió en la fórmula anterior más o menos un litro 400 ¿no? de agua libre este es el valor que va a disminuir el sodio sérico que yo mida ok entonces tienen cualquiera de las dos opciones en el caso de hipernatremia tenemos la fórmula de déficit de agua o también pueden aplicar drogué para tener un valor más preciso de cómo variaría mi sodio ok en relación al trastorno del potasio también es muy frecuente debemos recordar que es el principal cation de líquido intracelular y es importante que sepamos que el potasio lo adquirimos mediante la dieta ¿no? por una ingesta vía oral y además el valor normal es entre 4.5 bueno sí ese es el valor normal en el líquido extracelular 4.5 a 5 otros varían de 3.5 a 5.5 de mil equivalentes de potasio ok eso también varía y es de acuerdo al laboratorio pero es importante entender que hay necesidades mínimas de potasio ¿no? más o menos se encuentran entre 1600 a 200 miligramos por día ok hay varios factores que influyen en la homeostasis del potasio son fisiológicos o también patológicos que podrían variar el valor así que eso hay que de todas maneras revisarlo dentro de las causas de hipocalemia que es el primer trastorno que vamos a mencionar tenemos que la hipocalemia se ve definida como un potasio de 3.5 mil equivalentes por litro vamos a encontrar varias razones que podrían propiciarla ¿no? dentro de las clasificaciones varias tenemos causas de baja ingesta ¿no? por la dieta o trastornos renales trastornos digestivos medicamentos o trastornos de el eje hormonal entonces es importante revisar estas causas de todas maneras esta es una clase un poco más práctica para tratamiento lo más importante en estos casos es saber cómo hacer el diagnóstico para ello también tenemos algoritmos muy parecidos muy similares al del sodio y hay que recalcar en estos casos que en relación al potasio también hay algunas formulaciones para determinar realmente cuánto potasio digamos he perdido o me falta y esto viene determinado por este pequeño término que ven acá el GTTK ¿ok? que es el gradiente transtubular del potasio ¿ok? básicamente el gradiente transtubular de potasio nos va a determinar su efecto o cuánto va a conservar el riñón de potasio en el organismo entonces a veces es importante aplicarlo sin embargo en la en la práctica pues muchas veces no podemos tener el acceso a los exámenes más específicos digamos potasio urinario para calcular la moralidad urinaria etcétera ¿no? por lo tanto debemos abocarnos a lo más práctico tenemos que determinar bien la historia clínica el examen físico descartar que no haya una pseudo-hipocalemia que normalmente podría venir alterada por una una cantidad anómala de leucocitos ahí el signo es más de 100.000 leucocitos y poder también excluir una poca ingesta de potasio o causas de de distribución transcelular ¿ok? que son una de las causas digamos más mencionadas por este trastorno a nivel renal entonces una vez determinada la causa vamos a pasar al tratamiento lo real es que normalmente en la práctica clínica vamos a tener el dosaje de potasio hay que saber ciertos conceptos importantes por ejemplo por cada disminución de un mil equivalente por litro en el potasio acérico las reservas de potasio disminuyen entre 200 a 400 mil equivalentes de potasio total nuevamente hay que hacer la observación de que cuando hablamos de disminución de mil equivalentes de potasio hay que entender que uno es el dosaje acérico que nosotros vemos en laboratorio pero este tiene una equivalencia en la cantidad total de mil equivalentes en el organismo entre el intracelular y el extracelular ¿ok? pero en este caso por ejemplo cuando perdemos potasio y tenemos un potasio menor a 2 mil equivalentes como ejemplo ¿no? el déficit más o menos refleja que se ha perdido entre 800 a 1000 mil equivalentes del potasio total entonces ¿cuándo es importante reponer el potasio? el potasio se puede reponer de dos formas vía oral en casos leves a moderados quiere decir con un potasio mayor a 2.5 o mayor a 2 en algunos que mencionan algunos autores podemos reponerlo vía oral si es que el paciente lo tolera si es que no hay ningún inconveniente si es que no tiene ningún síndrome malabsortivo intestinal por ejemplo también hay que verificar eso sin embargo cuando tratamos hipocalemias agudas severas si debemos reponerlo por vía endovenosa ¿ok? o en los casos también donde se sospecha hilo paralítico arritmias que son ya cuadros de gravedad infartos agudos de miocardio o digitalización entonces en este caso es importante recalcar el elemento que yo voy a usar para corregir el potasio en cada hospital o cada clínica que ustedes van a ir van a mencionarles que tenemos la ampolla de cloruro de potasio al 20% esta ampollita trae por lo menos el bueno al 20% generalmente es de 10 mililitros y el resultado de todo es que contiene 2 gramos de potasio ¿qué quiere decir que tiene 2 gramos de potasio? que finalmente mi ampolla equivale a 26.8 mil equivalentes de potasio total eso es lo que yo voy a reponer con una ampolla de cloruro de potasio al 20% ahora una vez que yo conozco mi herramienta de trabajo en este caso es de cloruro de potasio al 20% lo siguiente es saber por dónde lo voy a administrar hay 2 formas de administrarlo de forma parenteral la primera es por vía periférica que no otorga una seguridad completa ya que si yo me excedo de 20 mil equivalentes en algunos casos de 40 mil equivalentes de potasio por vía periférica puede originar problemas como flevitis mucho dolor asociado a este cuadro incluso a veces evidencian como una suerte de quemadura en la zona donde se le ha administrado entonces lo más seguro es que cuando uno vaya a administrar más de 20 mil equivalentes de una solución de potasio se haga por la vía central por un catéter venoso central ok ahora aquí les pongo como ejemplo tenemos un paciente que tiene un control de potasio en 2.6 ahora yo lo que quiero es corregirla hay una formulación importante no siempre se puede aplicar pero sería importante que ustedes lo hagan es casi similar a la fórmula del sodio pero en este caso vamos a tener la fórmula que describe lo siguiente ¿no? tenemos potasio esperado o el potasio que yo quiero alcanzar menos el potasio que he mido el potasio real y esta resta la voy a multiplicar por un mil equivalente por kilo de peso del paciente más 30 que es lo que normalmente digamos se pierde potasio en orina entonces este resultado de esta formulación me va a dar 90 mil equivalentes de potasio que es lo que el paciente en este caso específico requiere o necesita eso es lo que le falta en mil equivalentes de potasio ¿cómo lo repongo? si yo requiero 90 mil equivalentes de potasio pues mi paciente va a requerir lo siguiente si yo tenía como herramienta de trabajo el cloruro de potasio el 20% y sé que este cloruro de potasio al 20% tiene 27 mil equivalentes y requiero reponer 90 pues aproximadamente voy a necesitar 3 ampollas en las 24 horas normalmente yo les pongo acá una determinada cantidad de tiempo sin embargo se va a reponer el potasio a medida que el paciente lo necesite ¿ok? por un tema de seguridad ya que los trastornos del potasio tanto hipo como hipercalemia pueden condicionar cuadros graves que llevan a la muerte ¿ok? entonces podemos aplicar la fórmula y podemos reponer el potasio de manera más exacta o conociendo también el valor de mil equivalentes que otorga una ampolla de cloruro de potasio el 20% poder aproximarnos al valor más cercano a la normalidad digamos ¿no? del potasio generalmente lo que hacemos acá les pongo otro ejemplo ¿no? un paciente con un potasio de 2 mil equivalentes tenemos una pérdida de un mil equivalente de potasio acérico por debajo de 3 mil equivalentes es igual a 100 mil equivalentes del potasio total 100 el potasio acérico que nosotros medimos digamos en este caso en este paciente tenemos 2 mil equivalentes como resultado del laboratorio tiene una equivalencia de pérdida de potasio total entonces aquí nos menciona que si yo pierdo un mil equivalente por cada mil equivalente que yo pierda de potasio acérico por debajo del valor de 3 yo estoy perdiendo más de 100 mil equivalentes de potasio total por lo tanto lo que yo voy a reponer en retos de potasio que es lo que comúnmente nosotros vamos a escuchar en la práctica clínica es para administrarle una empolla de cloruro de potasio el 20% que equivale a 20 mil equivalentes más diluidos en 100 cc o 100 mililitros de suero fisiológico para que no ocasione ninguna precipitación de potasio en otro tipo de solución y administrar el polaviento menos porque aproximadamente voy a administrar retos para poder llegar a la equivalencia total que requiere ok hasta ahí si quedó claro lo del potasio si si doctor no nos va a alcanzar el tiempo para hacer eso nos ha pasado a todos con la práctica también bien denso entonces yo quisiera más bien agradecerte y ya el resto lo vamos a revisar con los muchachos vamos a hacer su presentación le vamos a pasar tu presentación y lo vamos a aclarar más en la práctica más bien queríamos de repente escuchar algún comentario de doctor Vélez antes de que se cabe la comunicación porque acaba de 16 y 40 se corta todo por eso es que está media en la medicina sí sí pues doctor Vélez no sé si usted quisiera aclarar y apoyar en qué entorno vaya con el potasio sí yo creo que evidentemente la revisión de estos temas es algo que es siempre muy interesante porque nos aproxima a cuestiones sumamente graves que pueden ocurrir en la práctica clínica ¿no? y desde el punto de vista práctico por ejemplo este yo de ninguna manera este recomendaría preparar un litro de solución se aline al 3% porque pueden ocurrir desastres ¿no? preferimos preparar este en volúmenes menores ¿no? de 100 irlo pasando de acuerdo a los parámetros que se han mencionado en la revisión ¿no? eso como una cuestión desde el punto de vista práctico ¿no? porque la preparación de soluciones altamente concentradas en volúmenes altos puede dar lugar a catástrofes terapéuticas ¿no? quien sabe otros temas importantes vamos a tener tiempo de poderlos revisar en las prácticas ¿no? en desarrollar las prácticas con los ejemplos y todo esto gracias muchas gracias Fernando Luisita mira continúa hasta donde no hay el tiempo quizás una cosa importante es que como tú muy bien dices el cloruro de potasio se tiene que preparar en 100 mililitros y eso tiene que ir a una vía central para hacer estos retos de potasio y hay que agitar la solución porque la solución es un poco oleosa y cuando uno lo administra cuando uno lo administra puede quedar la solución de potasio en la parte del fondo del volutrol y pasarle el cloruro entonces se prepara y se agita continúa mi querida disculpa la interrupción no al contrario doctor son temas de verdad bastante densos cuando yo he hecho la presentación me ha permitido creo que recordar la magnitud de todos esos trastornos así que yo encantada ojalá puedan revisar toda la presentación lo he hecho con bastante cariño para todos ustedes y bueno de todas maneras recomendarles que sigan revisando la literatura porque es bastante amplia en cuanto al tema de la hipercalemia hablamos de un potasio mayor a 5.5 mil equivalentes también tenemos que determinar si realmente estamos ante un verdadero valor de potasio aumentado y que no se trate de una pseudo hipercalemia por ejemplo pacientes que de repente les están condicionados por la venopunción o la muestra se ha hemolizado o hay leucocitosis o hay también una condición genética que mencionamos como pseudo hiperpotasemia familiar entonces dentro de las causas principales a determinar de todas maneras van a hacer esa revisión hay que entender que la hipercalemia también condiciona una emergencia una emergencia médica ok que hay que corregir con plenitud entonces para ello tenemos varias herramientas en realidad a tomar en cuenta una alguna algunos conceptos por ejemplo un potasio mayor a 6.5 o un potasio con cambios electrocardiográficos pues son cuadros demasiado demasiado severos a los cuales no podemos dejar pasar por alto son peligrosos para la vida y requieren el tratamiento inmediato ok me parece muy útil que vayan a encontrar este tipo de cuadros sobre el tratamiento de hipercalemia ok vamos a tenerlos de acuerdo a mecanismos a nivel de tratamiento por ejemplo lo dividen por lo general se divide ese tratamiento en tres niveles lo primero son efectos antagónicos de la membrana en el cual ejerce una acción el gluconato de calcio principalmente otro de los mecanismos para poder corregir la hipercalemia es que la célula que la célula tome el calcio lo interiorice lo haga intracelular y no extracelular y para ello tenemos como herramientas a la insulina bicarbonato los bétados agonistas y en el tercer tercer mecanismo de corrección tenemos aquellos que van a remover o excretar de alguna manera el potasio del cuerpo entonces como ejemplos tenemos el hay exalate que es una resina y en el caso más extremo digamos la hemodiálisis ¿no? esto ustedes lo van a encontrar en casi todas las literaturas el hecho de cómo administrar en una primera etapa el gluconato de calcio cómo se administra la insulina cómo se administra el beta 2 y en qué casos también se puede indicar diálisis ¿no? lo más importante de este tipo de tratamiento para hipercalemia es entender el inicio de acción y el tiempo de duración que va a tener cada uno de los agentes en el caso de los antagonistas de acción de la membrana ¿por qué lo usamos primero? precisamente porque en este caso el gluconato de calcio actúa en menos de 5 minutos para corregir la hipercalemia ¿no? y es muy importante que sepamos que se debe aplicar primero luego también debemos tener en cuenta que cuando vamos al segundo nivel de corrección que nos va a permitir interiorizar el potasio en la célula muchas veces vamos a usar insulina pero la insulina no debe ser sola ya que condicionaría cuadros severos de hipoglicemia por lo tanto la insulina por lo general se administra junto con glucosa ¿no? dextrosa al 50% ¿no? 50 gramos de glucosa en este caso que es lo que nos podría dar una dextrosa al 50 se administra con 10 unidades de insulina en una infusión que puede pasarse entre 20 a 60 minutos sin embargo si bien aquí dice que puede repetirse no es recomendable repetirlo porque la el tiempo de acción que va a perdurar la respuesta de la insulina dura varias horas ¿ok? más de 4 horas entonces el riesgo de polisemia es alto por lo tanto no es tan recomendable que uno administre este tipo de solución y pues luego de repente te puedes dar con una sorpresa muy ingrata ¿no? por otro lado puedes ayudar al paciente administrándole beta-2 agonistas ¿no? por ejemplo el salbutamol el fenoterol esto mediante inhalaciones nebulizaciones ¿ok? pero siempre teniendo precauciones con la taquicardia o las anginas de todas maneras hay guías que te recomiendan administrarlo de forma endovenosa pero definitivamente la forma endovenosa de un beta-2 agonista condicionaría cuadros mucho más severos a nivel cardíaco entonces no es tan recomendable por más que lo vayan a encontrar en alguna guía otro de los otro de los de las pautas o agentes que nos pueden ayudar precisamente tenemos los diuréticos ¿no? las resinas que normalmente las resinas tal vez no son tan comunes aquí en el mercado digamos no lo encuentras tan frecuentemente y si se trata de una hipocalemia severa y a la cual le has aplicado los pasos anteriores y no corrige es refractaria al tratamiento médico definitivamente la diálisis es el agente más efectivo para poder corregirla ¿no? recuerden siempre en casos de hipercalemia severa sintomática con cambios en el EKG o refractaria tratamiento rápidamente hay que pensar en el hemodiálisis en el caso del calcio ya los siguientes electrolitos que vamos a mencionar tanto calcio magnesio y póstoro pues digamos no tienen una precisión tan exacta como lo tenía sodio y potasio para su corrección ¿ok? que si aplica formulaciones que está mucho más pautada aquí más que todo nos va a ayudar el hecho de conocer qué cantidad de en ese caso de calcio te aporta una ampolla de gluconato de calcio que es lo que normalmente usamos para corregir ¿no? y qué otras herramientas tenemos para hacer entonces importantísimo es saber cuánto de cuál es el valor normal del calcio y que vamos a tener dos tipos de calcio medido el primero es el calcio total plasmático ¿no? que oscila entre 8.4 a 10.5 y el otro perdón miligramos por decilitro y es el calcio que está unido a proteína o sea no es un calcio libre es un calcio cuyo valor va a variar mucho y va a estar determinado incluso por el nivel de albúmina y precisamente en la práctica clínica que cuando encuentren ustedes calcio total plasmático disminuido siempre corríjanlo con el valor de albúmina para saber si es una hipocalcemia real y en el caso del calcio iónico es el principio activo de este calcio total así que precisamente cuando el calcio iónico es el que está disminuido es que hay que corregir el trastorno ok no solamente cuando está disminuido este calcio iónico sino también cuando propicia sintomatología importante otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces van a ver el valor en milimoles por decilitro y es importante que puedan hacer la conversión de repente a miligramos por decilitro si es que si lo requirieran seguro el laboratorio ok bueno aquí nada más una imagen de cómo se comporta la homeostasis del calcio tanto su absorción el efecto de almacenamiento en el hueso y también de resorción y cómo trabaja el riñón en estos casos cuánto se pierde con cada una de las secreciones digamos a nivel de heces a nivel de orina ¿no? y cuánto realmente se aprovecha del calcio que ingerimos entonces siempre en todos los trastornos estamos viendo una constante ¿verdad? la hipocalcemia siempre vemos la constante de si realmente se trata de un verdadero trastorno o si se trata de una de una pseudo hipocalcemia ¿no? en el caso del calcio es un poco más sencillo estamos ante una pseudo hipocalcemia considerando si el paciente ha recibido algún tipo de sustancia de contraste por ejemplo en las resonancias magnéticas o estamos ante una verdadera hipocalcemia como les decía corrigiendo el calcio total de acuerdo a las proteínas o viendo realmente el valor del calcio acérico ¿no? para ello también debemos determinar la historia clínica un examen físico determinar el valor real del calcio iónico del calcio total en relación al boina y también descartar en este ejercicio diagnóstico si hay trastornos asociados a magnesio y a fósforo porque precisamente si tratamos de corregir calcio en un contexto donde tenemos tanto el magnesio como el fósforo alterados pues no va a ser posible la corrección ¿ya? por otro lado para poder ya ampliar nada más digamos el causal de esta hipocalcemia tenemos que hacer exámenes ampliar exámenes de función renal hepática paratormona vitamina D ¿no? principalmente ahora el tratamiento generalmente lo más importante que hay que recordar es para el cuadro agudo y sintomático ¿ok? ¿qué tenemos como herramienta de trabajo en este caso? tenemos el gluconato de calcio la ampolla viene al 10% es de 10 mililitros cada gramo de gluconato de calcio es igual a 93 miligramos de calcio elemental ¿no? ese también es un principio que se viene repitiendo tanto en sodio en potasio y en calcio entonces hay que diferenciar ambos términos ¿no? cuál es el calcio acérico o el calcio elemental del calcio total entonces ¿para qué me sirve saber esto? básicamente porque lo que yo voy a aplicar precisamente es una ampolla que equivale a 10 gramos de calcio en 100 de gluconato de calcio en 100 y si yo tengo una ampolla de 10 mililitros me equivale a 1 gramo ¿verdad? por lo tanto cada ampolla de gluconato de calcio del 10% me va a contener también 93 miligramos de calcio elemental ahora ¿cómo corrijo yo el calcio? ¿qué es lo que podría yo aplicar para su corrección? ¿no? también hay una formulación ¿no? podría de acuerdo al kilo de peso del paciente podría aplicar esta fórmula que es de 0.3 a 1 miligramo de calcio elemental por kilo por hora esa es la velocidad de corrección que le podría administrar un paciente si es que digamos le quiero dar un mantenimiento de corrección o en un determinado tiempo ahora si se trata de un cuadro agudo digamos grave con sintomatología neurológica importante muchas veces pacientes que están convulsionando tienen estatus por hipocalcemia puedes aplicarle de todas maneras una o dos ampollas como un reto en diluido en 50 mililitros de dextrose al 5% en un periodo de 10 a 20 minutos ¿ok? y esto lo puedo repetir a medida que va mejorando clínicamente el paciente y como les mencionaba luego darle un soporte una infusión continua por una cantidad de horas para que el valor se acerque a lo normal ¿ok? más o menos mejorar el valor del calcio acérico del calcio que yo voy a medir en unos 2 a 3 miligramos por decilitro requiere aproximadamente que yo aplique o administre un gramo de calcio elemental y eso quiere decir 10 ampollas más o menos de gluconato de calcio ¿ok? como les menciono siempre hay que corregir la forma aguda la forma sintomática y severa pero luego hay formulaciones en cada uno de los trastornos que te permiten asimilar o acercarte a lo más preciso de corrección en cada paciente por kilo de peso ¿ok? aquí era bueno más o menos es lo que les he explicado ¿no? y pasamos a lo que es hipercalcemia en este caso la hipercalcemia también está dada por un calcio mayor a 10.2 y hay una clasificación de severidad las manifestaciones clínicas son neurológicas digestivas y renales y el tratamiento para una hipercalcemia es un poco más sencillo que en el caso de la hipocalcemia generalmente el valor se puede ir corrigiendo con una buena hidratación con sero fisiológico disminución de la absorción claro perdón una buena hidratación con sero fisiológico con inhibidores de la absorción ósea de calcio o disminuyendo también la ingesta de calcio vía oral o la administración por la vía enteral y el último paso como siempre sería en el caso de que sea refractor del tratamiento anterior remoción de calcio por hemodiálisis ok esto es más o menos la la modalidad o cómo actúa cada uno de los tratamientos que he mencionado ¿no? en el tiempo cuánto dura y qué es lo que mejora ¿no? este cuadro me parece muy importante que lo puedan revisar en el caso del magnesio es importante saber el valor normal del magnesio su requerimiento diario cuánto te aporta una dieta más o menos estamos en un valor normal de 1.7 a 2.5 miligramos por decilitro cuando estamos ante un cuadro de hipomagnesemia puede ser porque o sea consumido muy poco o porque la absorción intestinal es deficiente o porque hay un aumento de pérdida urinaria o debido a drogas medicamentos en este caso en nuestro medio contamos con una forma de corrección que es el sulfato de magnesio una ampolla esta ampolla puede ser aplicada de diversas formas como lo voy a mencionar aquí tenemos que la ampolla de gluconato perdón de sulfato de magnesio viene aquí al 20% es equivalente a 10 mililitros ¿ok? y por cada ampolla de sulfato de magnesio tenemos aproximadamente 16 miliosmoles de magnesio propiamente ¿no? entonces lo que menciona la revisión es que si tenemos un paciente sintomático generalmente estamos ante un paciente que tiene menos de un miligramos por decilitro de magnesio el paciente que está sintomático severo puede recibir el siguiente tratamiento ¿no? aplicarle administrarle sulfato de magnesio en estas ampollas al 20% pero solo 2 mililitros en 10 minutos cuando el paciente tiene una sintomatología realmente severa ¿y qué pasa cuando pasa este momento agudo y le quiero dar una terapia de continua ya endovenosa para poder reponer con un poco más de calma y regresar a los valores normales pues lo puedo administrar como 2 mililitros de este sulfato de magnesio cada 4 horas hasta que el magnesio suba de 1 miligramo por decilitro ¿ok? siempre hay que vigilar la función renal porque en la función renal siempre debe corregirse este valor al 50% del aporte en el caso de un paciente sintomático pero cuyo valor de magnesio es mayor de 1 miligramo por decilitro pues lo puedo pasar ya con mucho más calma en 24 horas ¿no? disolver esta solución este sulfato de magnesio en ampolla en un litro y pasarlo en una solución de 24 horas que me va a asegurar que el magnesio pues suba aproximadamente 1.6 miliomoles por litro en el caso de tenemos bueno en el caso de hipomagnesemia ¿no? en casos moderados por ejemplo aquí les había ejemplificado un poco ¿no? podríamos poner un ampolla bueno podríamos corregir de la siguiente manera ¿no? podríamos administrar 10 gramos de este sulfato de magnesio que sería equivalente a 5 ampollas de la presentación en 100 cc de extrusión 5 para que no precipite tampoco la solución y pasarlo en 10 horas ¿no? recordemos que una ampolla de sulfato de magnesio pues equivale a 2 gramos y en el caso de pacientes muy graves podemos pasar 2 a 4 gramos o sea por lo menos una a 3 una a 2 ampollas en dovenoso rápido en 10 a 15 minutos ¿ya? pero eso es en casos graves también en relación a la hipermagnesemia tenemos un magnesio mayor de 2.7 ¿ok? y aquí tenemos las causas más frecuentes pacientes pueden ser asintomáticos ¿no? o pueden ser sintomáticos en el caso de los asintomáticos simplemente remover la causa por ejemplo gestantes a las que se le está aplicando sulfato de magnesio en infusión si vemos que hay signos evidentes de intoxicación por sulfato pues simplemente los suspendemos hidratamos y podemos aplicar diuréticos para promover la excreción del magnesio y en los casos sintomáticos lo más importante sería aplicar el gluconato de calcio a dosis de 15 miligramos por kilo en 4 horas o en caso sea refece tratamiento dar hemodiálisis por último tenemos al fósforo el fósforo en un rango normal tiene un valor de 2.5 4.5 miligramos de citro sabemos que predomina su almacenamiento en huesos músculo y requiere vitamina de también para su absorción en el caso de la hipofosfatemia tenemos una disminución de la concentración de fosfato por menos de 0.9 milimol por litro o lo que es más conocido por nosotros 2.8 por decilitro se debe tratar la hipofosfatemia severa que puede venir con síntomas neurológicos importantes músculos esqueléticos importantes incluso coma tratar la causa subyacente puedes dar también suplementos biooral en casos leves o en casos severos la corrección parenteral es lo indicado tenemos que entender que la demanda de fosfobro de un adulto la básica está por esta formulación de 0.2 a 0.5 milimales por kilo de paciente y tener en cuenta también nuestra herramienta de trabajo en este caso el fosfato o menos básico y algunos algunas presentaciones básicas de lo que normalmente llamamos fosfocale el fosfocale tiene 0.5 400 0.0 que es mejor de programas de fosfocale elemental nuevamente el fosfocale elemental cada ampolla de fosfocale viene de 20 mililitros y nos aporta aproximadamente 0.6 milimoles de fosforo que sería digamos la corrección que nosotros vamos a evidenciar en el examen serie tenemos aquí un ejemplo un paciente de 60 años con 70 kilos tiene un control de fosforo de 1.5 mililitros citro yo le calculo el requerimiento diario más o menos él requiere entre 14 a 95 milimoles día o 43 a 108 miligramos por decilitro haciendo la conversión de milimol a miligramos su déficit de fosforo es 1.5 miligramos decilitro ok entonces y lo que yo quiero llevarlo más o menos es a un valor más allá de 2.8 3 digamos para poder hacer mejor el cal entonces yo diluyo una ampolla en 100 cc de surofisiológico y también lo debo pasar por una vía central porque por vía periférica no es posible se pasa en aproximadamente 6 horas porque precipita rápidamente y con esto le voy a aportar 1.86 miligramos por decilitro de fósforo elemental y eso es lo que más o menos va a subir mi valor de fósforo sérico porque no pasó solo una ampolla por lo general se pasan dos retos en 24 horas o en 12 horas cada uno en 6 horas precisamente porque durante estas 12 24 horas voy a tener pérdida de fósforo por orina más o menos se pierden entre 0.3 a 2.5 miligramos de fósforo en orina así que debemos asegurar que la reposición sea efectiva con respecto a esta pérdida y por último con respecto a la hiperfosfatemia tenemos que es un fósforo mayor a 4.5 los síntomas son similares a la hipocalcemia porque el fósforo se une al calcio en el sérico y pues la causa más común se da porque el riñón no puede eliminar el fósforo tratamiento es una forma aguda nuevamente damos mucha hidratación solo fisiológico es suficiente y si es que digamos no llegamos a corregir como quisiéramos podemos apoyarnos de acetosolamida y en el caso de que sea una forma crónica pues restricción de fósforo en la dieta y que el antes de fósforo como el Sebelamer que algunos de ustedes harán una rotación de repente en nefrología y podrán verlo con mayor claridad que es uno de los suplementos que se le da a los pacientes en diálisis para que no eleven los niveles de fósforo de forma significativa y peligrosa para su vida y definitivamente la diálisis es una de las formas más efectivas para ayudar al control de la hiperfosfatemia y bueno eso sería todo y y y y y